No tenemos constancia de ello. ¿Han hablado con el Pueblo últimamente? No, se incorporará en los próximos días, como es lógico, igual que el resto de los compañeros para empezar la pre-deporada, el día 3, pero hasta hoy no tenemos ninguna noticia. Y por rematar al asunto del O7-30, ¿de la Juventus tienen alguna noticia o siguen sin noticias formales? Igualmente, no tenemos ninguna noticia de la Juventus por el sol. Bueno, yo ya dije en su día, y repito hoy, que cada jugador lo vamos a ir viendo individualmente. Ya dije en su día, y repito hoy, que por Vitolo hay negociación cero. Que aquel que quiera a Vitolo tiene que pagar la cláusula, porque nosotros no queremos ni que se vaya Vitolo, ni que se vaya el Solsi, ninguno de los dos. Lo que queremos es que se queden. Si hay unas cláusulas, que evidentemente es la normativa, y algún club la paga, y el jugador quiere irse, entonces no podemos hacer nada. Pero que, repito, no vamos a hacer ninguna negociación. En el caso de Vitolo, igualmente en el caso de Sonsi, por si me lo iba a preguntar a usted después, en el caso de Sonsi tampoco saldrá por menos el importe de su cláusula. Gracias.